miren que tenemos el día de hoy para tomar 11 dobladita miren están recién salidas del horno no es que yo ande doblarse no la cura no el padre es dobladita ese es un hombre para señalar hoy la vamos a probar a ver qué tal a morir una ay está calentita mire recién salida del horno vamos a abrir como le sale el vapor o esta es póngale margarina no falta señora con falta la receta es súper fácil para que le encantan con la receta porque si o si la de cara buena así que pruébela porque de verdad qué rico este pan porque no lo hago muy seguido porque no comer y comeríamos más parte del que ya comer porque tan rico pues ya besito por usted aquí de la receta de las dobladitas hoy llevamos a un kilo de harina porque porque no me pregunte cuánto se hace yo no tengo idea porque usted sabrá si le gusta el pan con sal sin sal más al lado menos al lado eso a gusto consumidor entonces decirle cuánta sale es casi como que no sirve no es que tengo bicarbonato 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 vamos a poner margarina cuánta voy a estar cucharadas operas y por esto siento pero vamos a poner una no va a poner dos por dos cucharadas operas eso sí vamos a poner a todo ya agua tibia está lista más jajaja que rápida decirte jajaja yo no la mido pero supongo yo que debe ser a ver cuánto puede ser para un kilo de de harina no sé porque yo siempre he hecho loco si le digo medio litro de agua pues es mucho es que va a depender del tipo de harina también pues entonces no siempre va a ser lo mismo ya ya se está armando el pan ya hay que unirlo todo nomás y seguimos ya hay ya se apuntó todo ya es lo podemos lograr los poder los reinos los reinos son los que siguen la verdad de afuera no le gusta estar estacionado y afuera se ponen a la gran señal hablan de chileno por eso es que son así estos son los reinos especiales los que aquí en esta casa y ahora tiene que amasarlo no va bien amasar no va a su masa bien amasar ahí viene amasar y después que la amase bien cuánto siquiera pues ya si está apurado si está cansado no sé qué unos 5 minutos si después es más mejor pero si no unos 5 minutos para que la amase y después la vamos a dejar aquí reposando unos 10 minutos tapadita con un pañolosa la dejaremos reposando para después seguir cuando la dejemos reposando ahora tapadita con un paño yo la voy a tomar un poco más ahí recién prende el horno a cuánto señora querida a 200 grados 200 grados del horno ahora ya 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 yo la voy a estar reposando y nos vemos más ratito ya pasaron 10 minutos así que ahora la vamos a sacar y vamos a separar la masa en cuántas partes eso verás tema que de qué parte le gusta el campo me parece que tengo idea no sé nada no sé nada porque esto depende de qué porte le guste su parte no hay un cuchillo para esto ya hay lo que parece que es como 15 y ahora creo que hay que hacer hacer unas bolitas haga la bolita a la bolita y de ahí la estiramos no la deje muy delgada tampoco porque usted ha comprado para esto como se llama este pésimo este pésimo este pésimo este pésimo ya estirelo ahora estire la bolita y la estirada ya eso puede ser una laveja tampoco tan delgada a jajaja 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 y la va girando nomás y la va doblando la va girando y la va doblando la va girando y la va doblando oh ya tenía esto estoy en verdad jajaja 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 tengo para hacerle muy la grandela pero aquí tengo margarina y después se dobla ahí ahí la dobló la mitad la mitad y de ahí la hace la otra para acá ahí quedó ahí está así y ahora la pinchamos con el tenedor ya, quita con el tenedor, ve, entonces le hace ahí ya pero está lista y ahora la vamos a ir poniendo en la lata vamos a seguir haciendo las otras la lata, le ponen un poquito de aceite y la llenamos ahí la voy a mostrar ya oye, aquí están listas para meterlas al horno miren a ver, ve, miren que lindas quedaron ahora 30 minutos al horno a 200 grados ya oye, ya salieron del horno miren chicas, ¿cómo están estas? qué bonito, qué bonito ve, están calientes así que no las fotos ya sí, ya las fotos ahora sí, me lo miren miren qué basura esto miren cómo quedaron qué les parece y ahora qué a comer, pues señores qué vamos a hacer ahora comer, pues ay, señor voy a buscar algo con qué tomarla aquí tengo aquí tengo porque si no me voy a tomar las manos miren, ve qué le parece ay, miren miren, miren todo aquí ahora hacemos una palpita y a comer dobladita ¿qué le pareció? está ahí, señora está ahí, señora ¿qué le pareció? quedan exquisitas así que haga la receta y después me cuentan los comentarios del video a ver cómo le quedaron qué le pareció pero de verdad le van a quedar muy, muy ricas que estén muy bien chao 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 chao